El día de hoy vamos a estar hablando sobre el fantástico juego de mundo abierto Horizon Forbidden West La secuela directa de Horizon Zero Dawn Que está disponible tanto para PS4 como para PS5 Entre las características que más destacan de este juego es la gran calidad gráfica que tiene Que de verdad que es increíble y se puede apreciar evidentemente un poco más si lo juegas en PS5 Pero aún así en ambas plataformas, en PS4 y en PS5, la calidad es extremadamente alta Un nivel de detalle fenomenal tanto en los escenarios como en los personajes, en el clima, en las misiones En cada una de las escenas del juego todo se ve fabulosamente espectacular Y no hay nada de que quejarse en ese aspecto Otro aspecto también es que tiene una historia muy bien elaborada Una historia que te engancha un poco, que te lleva a través de diferentes aventuras, de misiones de diferente tipo Donde puedes quedarte con la incertidumbre de no saber que es lo siguiente, de no saber que es lo que va a pasar Y te crea ese deseo de seguir avanzando para ver como va a terminar todo También cuenta con muchísimas pero muchísimas misiones secundarias de diferente tipo Ya sea de recolección, de exploración, de combate, etc Un montonazo de misiones que vas a comprobar si tienes la oportunidad de jugar el juego Que son bastante entretenidas ya que todas tienen una temática diferente Y no son muy repetitivas ni se basan en lo mismo Y todo esto se combina con un inmenso mapa que tiene el juego O sea que el área donde tú puedes explorar, donde puedes moverte Es enorme, inmensamente gigantesca Y evidentemente al ser distancias tan largas El juego te proporciona una opción de viaje rápido Que puedes hacer mediante las hogueras que se encuentran por el mapa O creando con diferentes recursos un paquete de viaje rápido Que siempre puedes llevar en tu inventario Y cada vez que viajes vas a gastar uno de estos paquetes Evidentemente cada lugar del mapa tiene un clima diferente Dependiendo de la zona en la que se encuentre Ya que al ser tan enorme es lógico que todas las horas no sean exactamente igual Tenemos paisajes muy hermosos, paisajes nevados, paisajes de lluvia Paisajes de diferentes tipos y todos se ven muy pero que muy bien Otra cosa también es que el juego posee muchísimos lugares con opciones de escalada Ya sea torres, rocas o diversos lugares que puedes subir con el personaje O incluso bajar también Lo cual es algo que está súper bien logrado en el juego E incluso a veces puedes lanzar un gancho a larga distancia Que te ayuda a avanzar un poco más a la hora de subir a ciertos lugares Que sea un poco incómodo Por otro lado todo esto se combina con una especie de escudo Que te permite planear y recorrer largas distancias A la vez que te encuentras a gran altura Es decir, saltas desde una altura Utilizas este escudo Y mediante el planeo puedes avanzar grandes distancias Que te pueden ayudar a evitar algunas máquinas que se encuentren por el mapa O simplemente avanzar un poco más rápido Y hablando de las máquinas Cabe aclarar que muchas de ellas se pueden controlar Es decir, a la hora de que tú controlas estas máquinas En algunas de ellas puedes montar Utilizarlas para viajar aún más rápido a través del mapa Y recorrer largas distancias a las cuales no puedas usar el viaje rápido Y además también las puedes utilizar como un apoyo en combate Te ayudan ya sea lanzando patadas Lanzando tarrazos o lo que sea Pero las puedes utilizar como un apoyo para ti El juego también contiene una gran cantidad de armas De varios tipos donde cada una tiene una habilidad diferente Vas acumulando resistencia a medida que avanzas en el juego Y vas lanzando flechazos Acumulas una barra de resistencia La cual te sirve para aplicar una habilidad En dependencia del arma que tengas seleccionada Tienes armas como por ejemplo Un lanzapúas explosivo Un arco de corta distancia Un arco de larga distancia que tiene muchísima precisión El arco normal que es de distancia media Que tiene una buena precisión Pero que se equilibra también con una cadencia estable Y muchísimos tipos más de armas y de trampas También puedes colocar trampas por todo el mapa Que te puedan ayudar a causarle daños a los enemigos Cuando están desprevenidos O que incluso puedes jugar un poco con el entorno Para que sea más fácil derrotar a cualquier adversario Otra cosa también es una barra de valor Que se llena junto con la barra de resistencia A la vez que recibes daño también Y esta barra te permite activar una habilidad del personaje Que tú tengas seleccionada porque son diferentes tipos Y en dependencia de ello Puedes tener un aumento del daño del golpe crítico Una mayor probabilidad de asestar un golpe crítico No sé, diferentes habilidades que puedes ir leyendo Y descubriendo a la vez que vas jugando Y hablando de las habilidades del personaje También hay que destacar que tiene un inmenso árbol de habilidades Con una especie de rama para cada cosa Ya sea para trampas, para sigilo, para combate a corta distancia Para combate a larga distancia Para un montón de cosas que tú puedes ir investigando A medida que avanzas en el juego Y vas ganando puntos de habilidad Que puedes utilizar para gastarlo en lo que tú creas más conveniente Y lo que mejor se adapte a tu modo de juego Porque evidentemente también tienes una lanza Que te permite luchar a corta distancia No es lo más recomendable en algunos casos Pero sí puede ser algo muy útil Cuando tienes al enemigo muy cerca de ti Y quieres asestar un golpe rápido Y que sabes que le va a hacer daño Pues puede ser conveniente Otro aspecto muy importante también es la variedad de jefes Que te encuentras a lo largo del juego Y mini jefes también Que a la mayoría son muy poderosos Y que se te puede complicar bastante el combate Pero debes saber que cada uno de ellos Tiene varios puntos débiles Que si los utilizas a tu favor Puedes lograr un combate más sencillo Más rápido Y causarle un mayor daño al enemigo Que a la larga creo que es lo mejor Y te vas a dar cuenta de que es muy pero que muy útil Ya por último les quiero aclarar Que es un juego muy pero que muy largo O sea si eres un jugador como yo Que te gusta completarlo todo al 100% Hacer todas las misiones Tanto principales como secundarias Vas a tardar muchísimas horas Porque es un juego que tiene mucho pero mucho contenido Y puede ser que te aburras Pero a la larga lo puedes intentar Y descubrirlo por tu gusto y a tu manera Y bueno hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Evidentemente no logré abarcar al 100% Todos los temas que tiene el juego Pero no me gusta hablar de todos los detalles Porque hay algunos detallitos Que me gustaría que ustedes los descubrieran por su cuenta Y se dieran cuenta de muchísimas cosas Que tiene este juego que les va a encantar Puede ser que los enganche Que disfruten de la historia Y que consigan una experiencia de juego maravillosa Así que nada yo por aquí me despido Y nos vemos en un siguiente videito Un besito y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!